Este lugar, oh Señor Pueden tomar su lugar, sean todos bienvenidos en esta mañana Queremos continuar con la serie, no hagas fiesta en Egipto No hagamos fiesta en Egipto Acompáñame para resumir un poco y encaminarnos lo que hablamos la última vez Éxodo capítulo 5 versículo 1 dice Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón Así dice el Señor Dios de Israel Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto Y Moisés dijo Iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas Y con nuestras ovejas Nuestras vacas iremos porque hemos de celebrar una fiesta al Señor And with our flocks and herds because we are to celebrate a festival to the Lord Recordemos que hablamos acerca de que habla de una familia integral We spoke that it talks about an integral family Toda nuestra familia debe celebrar culto al Señor All of our family must worship the Lord También hablamos que Faraón tenía un interés muy Tiene un interés de dejar a Israel y su corazón en Egipto Faraón has an interest of leaving the hearts of the Israelites in Egypt Egipto hoy es el mundo Egypt today is the world Pero cuando hablamos del mundo Recordemos que estamos hablando del sistema De valores de este mundo When we speak about the world we speak about the system it operates in La manera que piensan hoy día El sistema de pensamiento The system of thought that this world is gone through Cada día se enseña que Dios no es necesario en tu vida Every day they teach that God is not necessary in your life Lo por eso se está enseñando en las escuelas acerca de eso In school they are teaching this Tú no necesitas a Dios para vivir You don't need God to live Y todo lo contrario Sin el Señor nada podemos hacer All the contrary Without God we can do nothing Pero recordemos que también Que Faraón dijo Ok se puede ir toda la familia Pero se van con las manos vacías Remember Faraón said All the family can go But they can go empty handed Israel tenía que ofrecer holocaustos al Señor Israel had to lift a worship to the Lord Era un sacrificio de alabanza It was sacrifices of worship Sacrificio de adoración Sacrificio de adoración Y también tenían que ofrecer para expiar sus pecados They also had to offer themselves To cleanse themselves of their sin Hoy en día muchas personas tienen las manos vacías And today many people come to church empty handed Y recordemos que venimos a la iglesia Para ofrecer adoración al Señor We come to church to offer worship to the Lord Danle la gloria, la honra, el poder y el dominio del Señor To give them the glory, the honor, and the dominion to the Lord No existe el culto con las manos vacías A worship with empty hands does not exist Pero quiero ir a esto Lo que quiero llevarte a Pedro Capítulo 2, versículo 9 I want to take you to 1 Peter chapter 2, verse 9 Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios But you are a chosen people A royal priesthood Holy nation, God's special possession Recordemos que esto Esto mismo Dios se lo dijo a la nación de Israel Remember this same quote God told to the people of Israel Quería un pueblo especial He wanted a special people Un pueblo que reflejara su reino A people that reflected his kingdom Un pueblo que reflejara quien era Dios A people that reflected who God was Pero ahora Pedro le dice a la iglesia But now Peter tells the church El mismo principio The same principle La misma verdad The same truth Somos linaje escogido We are a chosen people Somos real sacerdocio We are royal priesthood Somos una nación santa We are a holy nation Somos un pueblo que le pertenece a Dios We are a special possession of God Tiene que tener una marca We have to have a mark Tiene que tener un estilo de vida We have to have a lifestyle Algo que haga la diferencia Something that marks the difference Y Faraón no quiere que hagas la diferencia Faraón doesn't want you to make a difference Y luego continúa diciendo Pedro Para que proclamen las obras maravillosas de aquel Que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable And Peter continues on and says That you may declare the praises of him Who brought you from darkness to light Por favor noten que habla de un traslado Please look It says that It talks about a transition Nos llamó de las tinieblas a su luz He brought us from darkness to light De Egipto a Canaan From Egypt to Canaan Del cielo De la tierra al cielo From earth to heaven La Biblia siempre habla de un traslado The Bible always speaks about a transition Un traslado emocional An emotional transition Un traslado de la manera que pensamos A transition in the way we think Un traslado de la manera que hablamos A transition in the way we speak La Biblia le llama esto Conversión The Bible says that it is a conversion Digan conmigo Conversión Say conversion ¿Qué significa conversión? What is a conversion? Si tú ibas en una dirección If you were going in a direction Cambia en el sentido de tu mente You change the way of thinking Cambia en el sentido de tu corazón You change the thought of your heart Y ahora cambia de dirección And now you change direction Esto se llama conversión This is called conversion Y eso es lo que estamos hablando en esta serie This is what we're speaking about in this series Debe haber una conversión en nuestra vida There should be a conversion in our life Y por eso Dios sacó a Israel de Egipto That's why God took Israel out of Egypt Y Dios nos sacó a nosotros de Egipto God took us out of Egypt Egipto es una analogía Egypt is an analogy Es una figura It is a figure De un traslado Of a transition Entonces dice el Deuteronomio El Señor nos sacó de Egipto Con mano fuerte y brazo extendida So the Lord brought us out of Egypt With a mighty hand and an outstretched arm Fue el Señor que nos libró It was God that liberated us Fue el Señor que nos sacó It was God who took us out Pero hoy quiero dejarte algo en tu corazón Today I want to leave something in your heart Y quiero y le pido a Dios Que quede grabado en tu mente Y en tu corazón And I ask God that it can stay in your heart And in your mind ¿Cuántos hemos sido trasladados de Egipto A Canadá? How many have been transitioned From Egypt to Canaan? Or ¿Cuántos reconocemos Que estamos en el proceso? Or how many recognize That we are in the process? ¿Cuántos reconocemos Que hemos salido de Egipto? How many have recognized That they have been out of Egypt? ¿Cuántos han salido de Egipto? How many have left Egypt? Dí fuerte Do you live in Egypt? Bueno hay algo aquí muy importante Que quiero dejarte en esta mañana There is something vitally important That I want to leave with you this morning Dios nos sacó de Egipto God took us out of Egypt Dios nos sacó de Egipto God took us out of Egypt Pero ahora tenemos que sacar a Egipto De nuestro corazón But now we have to take out Egypt From our heart Y ese es el proceso That is the process Y en sus corazones Dice el libro de hechos Regresaron a Egipto And in their hearts They turned back to Egypt ¿Qué significa eso con Israel? What does that mean with Israel? Habían salido de Egipto They had left Egypt Pero en un momento But in a moment Su corazón todavía estaba en Egipto Their heart was still in Egypt Y eso es lo que quiero mencionarte La gravedad de esto This is what I want to speak about today Por favor veamos algunos aspectos legales Del Antiguo Testamento Look at some legal concepts Of the Old Testament El libro de Levítico Son leyes y principios para Israel The book of Leviticus Are rules and laws for Israel Y esas leyes Tienen un principio espiritual para nosotros These laws have a spiritual meaning for us Dice así Cumplan mis estatutos It says Keep my decrees ¿Y cuáles son algunos de ellos? What are some of these decrees? Dice la Biblia No crucen animales de especies diferentes Keep my decrees Do not mate different kinds of animals Era algo que Dios le había dicho a Israel It was something that God had told Israel Los Cananeos The Canaanites Y todas las tribus alrededor de Canaan And all of those tribus Tenían este hábito They had this habit Pero Dios le dice a Israel But God tells Israel No crucen animales de especies diferentes Do not mate different kinds of animals ¿Cuál es la verdad del principio espiritual? What is the spiritual significance here? No sembrarás tu campo con dos clases de semillas Do not plant your field with two kinds of seed No usarás ropa tejida con dos clases distintas de hilo Do not wear clothing woven of two kinds of material No ararás con buey y haznos juntos Do not plow for the nox and the donkey yoke together ¿De qué está hablando aquí esto? What is it speaking about here? ¿Qué es la verdad espiritual que hay detrás de estos principios? What is the spiritual truth that it's speaking about here? Es que Dios quiere que tú y yo seamos originales Dios no quiere una mezcla God doesn't want a mix Dios quiere una originalidad He wants an originality Dios quiere que realmente tengamos una identidad God wants us to have a true identity Por eso Pablo más adelante dice No se asocien íntimamente con los que son incrédulos Do not team up with those who are unbelievers No puede la justicia asociarse con la maldad How can righteousness be a partner of wickedness? ¿Cómo puede ser esto? How can this be? También dice ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? How can light live with darkness? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? What harmony can there be between Christ and the devil? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? How can a believer be a partner with an unbeliever? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? And what union can there be between God's temple and idols? ¿A quién no está diciendo que seamos personas radicales? Déjame explicar esto Que seamos personas aisladas y cerradas God doesn't want us to be isolated people No está diciendo el Señor que seamos cerrados God doesn't want us to be closed Que no saludes a alguien que no sea creyente That you don't salute someone that is a non-believer No está diciendo que menospreciemos a los que no creen Y no tienen la fe en Jesús It's not saying to not care of those that don't have the faith in Christ De ninguna manera no está hablando Jesús de esto God is not talking about this here Está hablando que tú tienes que tener una identidad It speaks about that you must have an identity Está hablando que tú tienes que tener una manera diferente de hablar y de pensar You must have a different way of thinking and speaking Dios no quiere dos clases de dos Una mezcla de estilo de vida God does not want a mesh of a lifestyle Puesto que nosotros somos el templo de Dios viviente For we are the temple of the living God Como Dios Y dijo Dios Viviré en ellos Y caminaré entre ellos Y yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo As God said I will live in them and walk among them I will be their God and they will be my people Somos el pueblo de Dios We are the people of God Dilo conmigo fuerte Somos el pueblo de Dios Say it with me We are the people of God Somos una nación santa We are a holy nation Cuando Pablo decía una nación santa When Pablo was saying a holy nation ¿Cuál es la bandera? Well it's the banner ¿Dónde están los límites de esta tierra? Where are the limits of that land? Déjame hablarte un poco Es un misterio It is a mystery Dios nos llama nueva raza God tells us that we are a new race Somos una nueva raza We are a new race Probablemente no lo vayas a entender You probably cannot understand this Pero por favor Somos una nueva raza But please we are a new race Desde el momento que tenemos Somos participantes en la naturaleza divina Nos hace diferentes From when we were part of the natural Supernatural of God We are a new race Naturaleza divina A divine nature Naturaleza divina A divine nature Tenemos al Espíritu Santo We have the Holy Spirit El Espíritu Santo está en ti The Holy Spirit is within you That's why we are the temple of God Y eso nos hace una clase diferente And that makes us a different being Y eso la Biblia lo llama iglesia And the Bible says that this is called church Bueno Con esto en mente Quiero hablarte de una palabra With this in mind I want to bring a new word to you Sincretismo 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 ¿Qué es sincretismo? What is sincretism? El sincretismo es la unión de dos culturas It is the mesh of two different cultures Es la unión de dos formas de pensamiento It is the union of two different mindsets Y se mezclan Y hacen una nueva They mesh together and they create a new one Por ejemplo Existen sincretismos culturales There are cultural sincretism Sincretismos políticos Political sincretism Sincretismos raciales Racial sincretism Pero déjame hablarte un ejemplo de sincretismo But let me speak to you an example of sincretism Spanglish Spanglish ¿Qué es el Spanglish? What is Spanglish? Cualquier dominicano que venda hamburguesas Si tú vas y le dices Dame una hamburgher If you go to a Dominican and you tell them Dame un hamburger Hamburger Te va a entender muy bien They'll know what you're saying ¿Qué es eso? Todo el mundo sabe que es una hamburger Everyone knows what a hamburger is Bueno déjame hablarte otra palabra Let me tell you another word Cliquea aquí Cliquea right here ¿Conoces la palabra cliquear? Do you know the word cliquear? Mueve el mouse Move the mouse Mándame un mail Mándame un email Send me an email ¿Qué otras palabras hay? Oh La yarda The yard Hay que limpiar la yarda We have to clean the yard Todos entendemos con eso We all understand this Ahí estás ready You better be ready Voy a chequear I'm going to check Todo el mundo entiende eso Everyone understands Llámeme para atrás Call me back Todas esas palabras Las aprendimos aquí We learn these words here ¿No es cierto? Isn't it true? O tú cuando saliste del campo Decías voy a cliquear aquí When you came out of The farmland You said I'm going to click here ¿Se te quedan viendo ¿Qué estás hablando? What are you speaking about? Voy a ir a Voy a ir a Chapear la yarda I'm going to Chapear the yard ¿Qué fumaste? Would you smoke? Voy a mandar un mail I'm going to send an email Voy a hacer shopping I'm going to go shopping ¿Qué es eso? What is that? Spanglish Spanglish Es la unión de dos De dos lenguajes Haciendo uno solo It is the union of two languages To make one Y para cualquier persona Sabe lo que es cliquear And every person knows What cliquear means ¿Tú no buscas un diccionario Cliquear? You don't go in a dictionary And look for that word Tu hijo te dice a ti ¡Mueve el mouse! Your son tells you Move the mouse Y tú sabes de qué está hablando You know what he's saying No estás pensando en un ratón You're not thinking about a rat Estás moviendo En el mouse de tu computadora The mouse of your computer Eso son Eso es sincretismo That is sincretism Unir dos maneras de hablar Y hacer una sola To unite two ways of speaking Que hoy la gente Ya casi es normal Hablar así For some people It is normal to speak this way Ya no chequeas Si está hablando incorrecto You don't check If they're speaking improper Voy a limpiar el rufo I'm gonna clean the roof Bueno Déjame explicarte Lo terrible del sincretismo Let me explain to you The terrible thing Of sincretism Hace aproximadamente 500 años About 500 years ago Cuando No es la palabra Colonizar It is not colonized Cuando conquistaron America When America was conquered Hay una gran diferencia En colonizar y conquistar There is a difference In colonizing And conquering Bueno En eso tiempo De la conquista de America In the time When they conquered America Trajeron el cristianismo a America They brought Christianity To America Y entonces Muchas personas Many people Empezaron a A sentir They started to accept A sentir la fe cristiana To accept the Christian faith Leían Hacían el culto En latín They made They did the service In latin Y entonces Toda la gente Decía Si And everyone said Yes Si Yes Crees en Jesús Si You believe in Jesus Yes Crees que en Jesús Nació Milagrosamente Un parto Virginal Do you believe That Jesus was born Of a virgin Un parto milagroso Of a birth That was a miracle Y la gente decía Si And people said Yes Asentían La fe cristiana They assimilated And accepted The Christian faith Seguramente Había algo atrás Que decía Tienes que decir Que si Maybe there was a threat Threatening them To say yes El asentismo No Busqué una traducción Para asentismo I tried to look For a explanation Or a translation Of Asent Of Asentism No Asentismo Es Una aprobación De algo Que tu escuchas It's an approval Of something That you listen to Es una aprobación De decir Si es cierto It's to say yes It's true Lo acepto Hacen si I accept it They say yes Tu le dices A tus hijos Adolescentes Crees en Jesús If you tell your adolescents You believe in Christ Ellos dicen si They say yes Tu quieres irte Al cielo You want to go to heaven Ellos dicen si El asentismo Es decir si A las cosas Asentism Is to say yes To certain things Pero déjame explicarte Qué pasó Con las culturas Nativas En América Con el tiempo Por no haber una Una Tener una convicción De lo que decían De lo que afirmaban Due to a lack Of conviction From what was said Se empezó A formar algo Que se llama Sincretismo religioso A religious Sincretism Began to occur Y por eso Tu puedes ir A algunos lugares De América You can go to Some places In America Algunas culturas Indígenas Some indigenous Cultures Y usan Y usan A Jesus Y usan La santería Al mismo tiempo They use Jesus And santería At the same time Mezclaron la santería Con el catolicismo Cristiano They mix the santería With catholicism Y igualmente En algunas Islas Del caribe In some Islands Of the caribbean Hubo una Mezcla De la cultura Africana Con el Cristianismo Católico There was a Mesh Of African Cultures With the catholic Cultures Let me tell you An example Of religious Syncretism With the brothers Hace unos años A few years ago Unos hermanos Genuinos Some genuine Brothers Authenticos Authentic Brothers Nació su bebé Their baby Was born Y cuando Me lo fueron A mostrar And when they When they Brought him To me Tenía un Hilo rojo En la muñeca De su brazo He had A red A red Part here In his Hand ¿Qué significa Un hilo rojo En la muñeca De su bracito? What is the Significance Of a red String On his wrist? Es para Que no le De El ojo It's so that He doesn't Get the bad Eye ¿Cuánto Habían eso? How many Knew of that? ¿Cuánto Sabían eso? How many Knew of that? ¿A cuántos De ustedes Les pasaron Un huevo Encima? How many Of you They rubbed An egg On you? ¿A cuántos Les pasaron Un pato Encima? How many They put A duck Over you And rubbed You ¿Qué es eso? What is that? Se llama Cristicismo That is Sincretismo That is Sincretism Es una Mezcla It's a mesh De brujería Con Of witchcraft Con Cristianismo With Christianity En mi casa In my house Hacían eso They did that Oh Le dio el ojo Oh They give them The bad eye Y una vecina Llevaba un pato And a neighbor Had a duck Y se lo pasaba Mis hermanas Encima And she used To rub The duck On them Se llama Sincretismo Religioso It is called Religious Sincretism Es hacer Una mezcla It's to make A mesh No podía creer Que la hermanita Tuvía Siguiera creyendo Eso I could not believe That the sister Was still believing In this Porque es algo Cultural Del altiplano De Guatemala It is something That is cultural From Guatemala La Sierra The mountain Of Guatemala Y ella creían En Jesús And she believed In Christ Eran salvos They were saved Pero todavía Creían en el ojo But they still Believed in the Bad eye No sé cómo Le verán En otras culturas Eso El mal de ojo El mal de ojo The bad eye Eso se llama Sincretismo Religioso That is called Religious Sincretism Nuestras generaciones Hoy en día Ya no creen eso Our generations In today's world They don't believe In that Mis hijas Nunca lo verán My daughters Will never see it Ni la han visto They never seen it Yo si lo vi Con mis hermanas I would see it With my sisters Y yo sin ser cristiano No me gustó eso And being a Christian I didn't like that Y un huevo And an egg Y cosas así Radas And weird things Para liberarnos Del ojo To liberate us From the bad eye Existirá el sincretismo Hoy en día En las iglesias cristianas Does sincretism Does it exist Today in church Existirá hoy en día El sincretismo Does sincretism Does it exist Do you have problems Do you have problems Of sincretism Yo no Not I Bueno vamos a ver Es algo interesante esto It is very interesting Mira un ejemplo De sincretismo En el antiguo testamento Let me show you An example of sincretism In the old testament Aunque adoraban al señor Servían también A sus propios dioses They worshiped the lord But they also served Their own god What is that Eso se llama sincretismo That is called Sincretismo religioso Religious sincretism Creemos en Dios We believe in God Pero también tenemos Nuestra confianza En otras cosas But we also believe In other things Eso era el problema De Israel Cuando no sacó Egipto de su corazón That was the issue With Israel Because they didn't Take Egypt Out of their heart No somos mejores Que ellos We are not better Than them Ese es un problema Del corazón del hombre That is the problem Of the man's heart Necesita algo visible En que poner su confianza They need something visible In which they trust in Y mira dice Según las costumbres De las naciones De donde habían sido deportados In accordance with The customs of the nation From which they had been brought Recordemos que Dios Quería un pueblo original Remember God wanted An original people Dios quiere Un pueblo original God wants An original nation Tú y yo como creyentes Tenemos que ser originales You and I as Christians Must be original Dios nos sacó De Egipto God took him out of Egypt Y ahora tenemos Que sacar a Egipto De nuestros corazones Now we have to take Egypt out of our hearts Porque si no sacamos Egipto De nuestros corazones If we don't remove Egypt from our hearts Tendremos problema De syncretismo We will have Problems of syncretism Vamos a confiar en Dios We're going to trust in God Pero también tenemos Pero también tenemos Nuestra confianza Before me ¿Qué significa Delante de ti? What means Before you Quiere decir Que si está Dios If God is there Y estás tú And you are there No puede haber Nada en medio There should be Nothing in between No puede haber Algo en medio There could be Nothing in between Pero si hay algo en medio Eso se constituye En un Dios That is constituted As a God ¿Qué es idolatría? What is idolatry? En mi familia Esa clase de idolatría Religiosa La vi In my family I saw this type Of religious idolatry Hubo un tiempo En que en mi casa Algunos lugares No se sabía Si era una iglesia Católica O que era There were some parts In my house That I didn't know If it was a Catholic church Or something else Y eso que no conociste La casa de mi abuela And that That you didn't even know Of my grandmother's house Es una extensión De la iglesia O que Isn't it Is it an extension Of church or what? Bueno Cuando te dije Que Dios quiere Una originalidad En nosotros When I told you That God wants An originality of us Si no aprendemos A sacar A Egipto Nuestro corazón If we don't learn To remove Egypt From our hearts Vamos a levantar Un ídolo We're going to Lift up an idol Y te preguntaba Que es idolatría And I would ask you What is idolatry? Yo era Cuando me convertí When I converted Yo si me indigné En mi casa I would be I would be Bothered in my house Without wisdom De verdad Sin sabiduría Y sin amor Without wisdom And love Fui a voltearle Todos los cuadros A mi mamá I would turn The pictures Around Esconderlos I would hide them Hacer un montón I would do A bunch of things Le estaba pidiendo Frutos a mi mamá Que el Espíritu Santo No había trabajado En ella I was asking Fruits in my mother That the Holy Spirit Didn't work with Lo que se me olvidó Es que ella Era la jefa What I forgot Is that she was The boss En realidad Siempre pensamos Que eso es idolatría En realidad We always think That that is idolatry Que es idolatría What is idolatry? Cualquier cosa Anything Cualquier persona Any person Cualquier emoción Any emotion Cualquier propiedad Any property Que llene Tu mente That fills your mind Que te llene Que te sature That saturates you Y saque A Dios de tu corazón And takes God Out of your heart Y has levantado Un ídolo You have lifted up An idol Cualquier cosa Que saque a Dios De tu corazón Anything That takes God Out of your heart Cualquier cosa Que desplace A Dios De tu prioridad Anything That removes God As your priority Puede ser una emoción It can be an emotion Puede ser una persona It could be a person Puede ser un logro It could be a goal Puede ser tu posición It could be your position Puede ser tu esposa Tu hijo Tu hija It could be your wife Your daughter Your son Puede ser tu novio It could be your boyfriend Or girlfriend Cualquier cosa Anything Que sature tu vida That saturates your life Que sature tu corazón That saturates your heart Y desplace a Dios De tu vida And removes God Out of your life Tu ya levantaste Un ídolo You have lifted up An idol Entonces Tenemos problemas De idolatría Then we do have Problems of idolatry No te harás Nada No levantarás Nada Delante de mí You will lift Nothing before me Ellos tenían Sincretismo They had syncretism Confiaban en Dios They trusted in God Pero también confiaban En las costumbres De donde ellos vivían And they also believed In the customs Of which they lived Fácilmente Israel Tomaba las costumbres De los pueblos Israel easily adapted To the customs Of others Tenía la cultura De Egipto They had the culture Of Egypt Y luego años Años después Cuando estuvieron En Canaan And years after When they were in Canaan Tomaban las culturas De los dioses cananeos They would adapt To the cultures Of the Canaan Y perdían su identidad And they would Lose their identity ¿Cuál es el gran desafío Hoy para nuestros niños Y nuestros jóvenes What is the great challenge For our children Our youth today Que Egipto Tiene una gran influencia En ellos That Egypt Is influencing them Majorly Y hacemos un montón De cosas Por sacarlos de ahí And we do many things To take them out of there Pero el desafío Más difícil The greatest challenge Es sacar a Egipto De sus corazones Is to take out Egypt From their hearts Viven como Hebreos They live as Hebrews Y usan ropa Egipcia And they use Egyptian code Hablan como Egipcios They speak like Egyptians Y seguramente Todavía tienen su confianza En los dioses egipcios And they surely Probably still Believe and trust In the Egyptian gods Permítame ir más adelante Let me move forward Cuando el pueblo Vio que Moisés Tardaba en bajar del monte When the people Saw that Moses Was long in coming Down from the mountain Recuerde era Dios Era Israel Que había salido De Egipto Israel had Come out of Egypt Y en un momento Dios llama A Moisés In one moment God calls Moses Y le iba a enseñar Principios Para que Israel Los viviera He was going to Show him principles So that Israel Can move from there Y en ese monte In that mountain Hubo una Una visita Sovernatural There was a Supernatural visitation Y hizo que Moisés Se tardara And it made Moses To delay himself Y mira lo que Sucedió En ese entonces Look what occurred Right in this moment La gente Se congregó Alrededor de Aaron They gathered Around Aaron Y le dijeron Levántate Haznos un Dios Que vaya Delante de nosotros And said Come make us Gods who will Go before us Do you see What he was asking Him God had removed Them with a Powerful They saw miracles They never saw God He was an Invisible God That moved Powerfully For Israel Pero en algún Momento de su vida In one moment In their life Egipto Salió De sus corazones Egypt Was removed From their hearts Levántate Y haznos un Dios Que vaya Delante de nosotros Come and make us Gods who will Go before us En cuanto a Este Moisés El hombre Que nos sacó De la tierra De Egipto No sabemos Que le haya Acontecido The man who Brought us From the land Of Egypt We don't know What occurred To him Y Aaron Les dijo Quítense Los pendientes De oro De las orejas De vuestras Mujeres De vuestros Hijos Pendientes De oro De vuestros Hijos Y yo sabía Que hijas Ok Pendientes De las orejas De vuestras Mujeres De vuestros Hijos Y de vuestras Hijas Y traemelos Aaron answered Take off To take off The gold Earrings That your Wives Your sons And daughters Are wearing And bring Them to me Y cuando Aaron Vio esto Edificó Un altar Delante Del becerro Y Aaron Hizo una Proclama Diciendo Mañana Será Fiesta Para quien Para quien For who Que proclama Estaba haciendo Aaron What proclamation Was he doing Are you noticing Era un becerro De oro It was a golden Calf Y Aaron An Aaron El segundo De Moisés The helper Of Moses Hizo una Proclama He announced Something Mañana Haremos Fiesta Para el Señor Tomorrow There will be A festival To the Lord Todo lo creyeron Everyone believed It Digo Haremos Fiesta Para el Señor We will celebrate The Lord A golden Calf Y Pensando En el Señor And thinking In the Lord What is that Called What is it Called Syncretism Syncretism Religious Syncretism Israel Did it Couldn't we Do the same We don't have To do it But there could Be a possibility Si no sacamos Egipto De nuestro Corazón And we don't Remove Egypt From our Hearts There was a Mesh They had Lifted a God From Egypt And they Were also Thinking of A festival To the Lord That makes me Think that Today Many people Think that They are Celebrating God And there is An idol In between It is Possible Today That there are Massive Reunions Of music And many Other things And people Are saying We are Going to Celebrate The Lord And there is A calf In the Middle Syncretism Religious Syncretism Mira What did they Say Tomorrow We will Celebrate The Lord Was the Lord going To be Rejoiceful In that It was An offense Because they Didn't see Him They wanted To make Something Visible Something They could Trust in And they Lifted up A golden Calf It was A horrible Mesh Tomorrow There will be A festival To the Lord You and I Need to remove Egypt From our Hearts Do you know Why Because tomorrow God will do Something with us No debemos De pensar Como Aaron But we Shouldn't Think Like Aaron We should Think Like Joseph This is where I want to Leave this In your heart Many years After Aaron Was not There Moses Was not There Moses Had delegated Joshua To Move The people It was a Very emotional Time It was a New generation Of people A different Type of People It was a Very special Time There was an Expectation Of what God Was going to Do They were Going to Cross the Jordan River Look what Joshua Says Josué Le dijo Al Pueblo Purifíquense Porque Mañana El Señor Hará Grandes Maravillas Entre Ustedes Then Joshua Told The people Purify Yourselves For Tomorrow The Lord Will Do Great Wonders Among You We are Waiting For A Transition Of The Lord We are Waiting On A New Time Of The Lord We are Waiting On Times Of Restoration We need To Accept The Words Of Joshua Purify Yourself For Tomorrow The Lord Will Do Great Wonders Along You I Believe It With All My Heart Are The Things That God Is About To Do In Our Lives But If You Are Thinking Like Aaron Let's Create A Festival To The Lord With A Golden Calf In Your Mind Thinking About Egypt In Your Heart The Bible Says In James Oh Adulterous Souls It Was A Strong Word James Has A Reputation Of Speaking Strongly But Behind All That Message There Is A Message Of Love For The Church Oh Adulterous Souls Friendship With The World Is To Be An Enemy Of God And This World Has To Have About The Mentality Of Egypt It Talks About A Spiritual Adultery That's Why The Bible Says Purify Yourself Today Today Is The Day To Define Our Mind Today Is The Day That We Have To Define Who Are We Going To Serve On Friday I Asked You Something Joshua Dije Purify Joshua Said Purify Yourself Is This Water Pure Or Purified Is Pure Or Purified Is Pure Or Purified You're Pure Or Purified Purified What is the difference between pure and purified Christ sees us pure God sees us pure through Christ The only pure one was Jesus Through his pureness today we are his holy We have been purified There is a process Que tenemos que sacar aquellas cosas que no pertenecen We need to remove the things that don't belong Entonces tenemos que purificarlos That's what we need to purify ourselves Sacar la manera de pensar de Egipto To remove the Egyptian mindset Los Egipcios Tenían Los Cananeos También tenían Formas muy Peculiares De vestirse The Canaanites And Egyptians Had a peculiar way Of dressing Themselves Sus cultos Eran Eran Cultos Lleno De Sensualidad E idolatría Their worship Was filled With sensuality And idolatry Eran Tan Aborrecibles Que había Una mezcla De sexo Y culto They were so Aboritional That there was a Mesh Of sex And worship Ellos se marcaban Sus cuerpos They would mark Their bodies Ellos había Una peculiaridad En sus vidas There was a Peculiarness In their life Tú podías ver Un genuino Judío aquí Un israelita aquí Y un arameo Y notaría la diferencia There could be A pure Israelite And Aramaic And you would tell The difference Dios quiere Que seamos sencillos God wants us To be simple Pero que marquemos Una diferencia En la manera que pensamos That we can mark A difference In the way we think De la manera que hablamos In the way we speak De la manera que sentimos In the way we feel Israel was in the midst Of a horrible Syncretism Ellos confiaban En Dios They trusted in God Pero también Confiaban en Baal But they also Trusted in Baal Y también confiaban En una identidad Femenina llamada Asera And they also Trusted in a feminine God named Asera Baal y Asera Tiene que ver hoy Tiene que ver hoy Con la Con la prosperidad Baal and Asera Are about prosperity Tiene que ver hoy Con la economía They're about economy Entonces Ellos tenían Una mezcla They had a mesh Confiaban en Dios They believed in God Pero también Los beneficios De creer en Asera Y en Baal But they also Believed in Asera And Baal El Dios de la lluvia The God of the rain De la prosperidad And the God of De la fertilidad Y con Asera De la fertilidad As well Esos dos Esos dos Idolos Those two idols Tendían que ver Con la prosperidad They were about Prosperity Entonces Viene Dios God comes Y levanta Al profeta He lifts up A prophet Y de esa manera Hoy estoy levantándome Delante de ti And today I am lifting Myself before you Para que Definamos nuestro corazón So that we may Define our hearts Today Ahora pues Envía a reunir Conmigo a todo Israel en el monte Carmelo Now summon the people From all of Israel To meet on the Mount Caramel Junto con 450 profetas De Baal Y 400 profetas De Asera And bring the 450 prophets Of Baal And the 400 Prophets Of Asfera Era la nación De Israel It was the nation Of Israel Elías se acercó A todo el pueblo Y dijo Hasta cuando Van a vacilar Entre dos opiniones Elijah went Before the people And said How long Will you waver Between two opinions Por que dijo esto Elías Why did Elijah Say this Porque ellos Estaban vacilando En dos maneras De pensar They were in two Ways of thinking Eran Sincretistas They were Sincretists Confiaban en Dios They believed in God Pero también confiaban En Baal Y en Asera They believed in Baal And Asherah Déjame decirte algo Let me tell you something Si tú no confías En Dios If you don't trust In God Si yo no confío En Dios If I don't trust In God Nosotros no confiamos En Dios If we don't trust In God Con toda seguridad Levantaremos Algo En que confiar With all certainty We will lift up Something to trust In Por eso nuestra Confianza Debe estar en Dios That's where our Trust should be in God Y luego le dice Si el Señor Es Dios Síganle Y si es Baal Síganle a él Pero el pueblo No respondió Ni una palabra If the Lord Is God Follow him But if Baal Is God Follow him But the people Said nothing Los estaba amonestando Los estaba desafiando He was giving them A challenge ¿Por qué ellos Se quedaron callados? Why did they stay Quiet? ¿Qué mensaje Había en el silencio De ellos? What was the message They were bringing Through their silence? ¿Qué derecho Estaban dando Con quedarse callados? What right Were they giving By staying quiet? ¿Sabe por qué Nadie dijo nada? You know why No one said anything? Porque ellos Estaban en dos pensamientos Because they were In two mindsets Ellos decían Sí creemos en Dios They said Yes we believe in God Pero tenemos beneficios En poner nuestra confianza En Baal But we also have benefits In believing in Baal Tenemos un beneficio De libertinaje Si ponemos nuestra confianza En acera We have belief In our liberal freedom To believe in Asherah Vivimos una vida liberal We live a liberal lifestyle Me gusta este estilo De vida decían ellos I like this lifestyle They said Pero también confiamos En Dios But we also believe In God Se quedaron callados They stayed quiet Como algunos Aquí deben estar callados Like maybe someone Here is quiet Ellos sabían Que estaban siendo confrontados They knew that They were being Challenged and confronted Ellos sabían Que tenían un problema De mezcla They knew they had A problem of meshing Ellos tenían Dos tipos de semillas En la tierra En su corazón They had two different seeds In their heart Estaban mezclando Dos culturas diferentes They are mixing Two different cultures Estaban mezclando Dos formas de pensar Diferentes They are mixing Two different lifestyles And ways of thinking Tenían dos valores Diferentes En su mente Two different values In their mind Tenían Egipto En su corazón They had Egypt In their hearts Pero también creían En Dios But they also believed In God Eso se llama Sincretismo This is called Sincretism Spiritual Sincretism Quiero terminar I want to end Con esta afirmación De quienes somos Nosotros With this affirmation Of who we are Pero ustedes Son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece A Dios But you are A chosen people A royal priesthood Holy nation God's special Possession God is jealous Of a bad worship A worship That is not Directed to him Somos de él We are his Somos por él We are for him Y vivimos para él And we live for him Eso debe ser La pasión de tu corazón That should be The passion of your heart Eso debe ser El valor de nuestra vida That should be The value of your life Porque lo que tú Hagas valioso En tu vida When you make Valuable in your life Tú pondrás Tu corazón You will put Your heart In that Si lo pones En tu egoísmo If you put In your selfishness Te volverás Una persona Ego Atray Arrogante You will become A person That is arrogant And selfish Si pones tu valor En el placer If you put Your value In pleasure Te volverás Una persona Edonista You will be A hedonistic Person Si pones El valor En el dinero If you put Value In money In riches Te convertirá Una persona En una persona Materialista You will become A materialistic Person Y lo que uno haga Importante Para su vida What one person Makes important That is where Your heart Will be If your mind And heart Is filled With God If you fill Your heart And mind With Jesus You will be A disciple And worshiper Of Jesus Christ I end With this Word Why don't we Affirm it As well Why don't you Personalize it Are you ready We are But we are Real Sacerdocio Royal Priesthood Nacion Santa Holy Nation Una vez Mas Nacion Santa Holy Nation Que significa Una Nacion Santa What is A holy Nation Una Nacion Separada It is A separated Nation Algo Que tiene Una Identidad Propia Algo Que tiene Una Originalidad Something That has It's Own Originality No Hay Lugar Al Sincretismo There is No Place For Sincretism Hermano Vivimos We live In a Sincretistic Culture Spanglish Is a Sincretism Of Language A Person That is On A Border Confuses Someone That's Why God Tells Israel Leave Far Away From Egypt Tres Tres Días De Camino Three Days Of Journey Out Of The Governance And Influence Of Egypt Not Even Close To Egypt Not In Egypt Three Days Away From Egypt It has A Word For Us As Far Away Possible Of The Governance Of Pharaoh To Submit Ourselves To The Governance And Reign Of Christ That You May Declare The Praises Of Him Who Called You Out Of Darkness Into His Wonderful Light God Left Us In This World With A Purpose That They Can See Christ In Us But Not For Us To Mesh Ourselves Not So That We Think The Same That We Have The Same Values There Is A Balance That We Must Make As Christians One Is Que Nos Volvemos Exclusivos We Make Ourselves Too Exclusive Y Ya No Trazamos Un Puente Relacional Con Los Inconversos We Don't Build A Relational Bridge With The Non Believers But Not To Be Like Them But To Show The Love Of Christ We Must Have This Grace Of God To Develop A Relational Bridge Not To Become Like Them So That They Can See Christ In Us In The Other Extreme And There Is People That Have No Problem With This Their Best Friends Are Non Believers My Boyfriend Is A Non Believers Their Best Friends Are Non Believers In Church They Are Known In Church They Have Well Known Friends In The World They Have Best Friends They Don't Have Problems In Relating With Them But They Cannot Mark A Difference In Their Lives They Are Like Lot In Sodom Lot Never Shared His Faith He Never Marked A Difference In No Not Even In His Wife Or His Da When He Wanted And Attempted To Speak Spiritually They Thought That He Was Joking Do You Remember That Is Not Removing Egypt From Our Hearts Lot 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 Fell In Love With Sodom That's Why He Couldn't Mark An Influence In His Wife When God Told Them Leave Sodom He Told Them Do Not Look Back What Did That Mean Forget About Sodom Break Relationship There Was A Different Direction I Want To Take You In What Happened With Our Friend Lot's Wife Do Miss Lot Lot Lot's Wife When She Turned Towards Sodom What Was What Was She Saying With These Actions I Cannot Let Go Of Sodom They Have Gained So It Has Filled Me So Much Sodom Fills My Life So Much That Is Where My Friends Are That Is Where My Friendships Are Sodom Is In My Heart Sodom Turning Towards Sodom She Showed Where Her Heart Was That's Why She Became In A Monument Of Salt Today Is Day Of Defining Ourselves Don't Create A Monument Of Your Idolatry Don't Permit That Your Idolatry Paralyzes Your Life On The Contrary Define Your Heart To Remove Egypt From Our Hearts It Is Essential To Worship The Living God We Can Fall On The Great Error To Bring A Mesh To Worship To Think That You Can Please God And You Think That You Can Have The System Of The World In Your Mind And Heart You Are Thinking Just Like Aaron They Lifted Up A Golden Calf And He Made A Proclamation Tomorrow We Will Worship The Lord Today People Live Deceived They Think That They Are Worshipping God With A Golden Calf In Their Heart That Is Called Religious Syncretism That's What We Said In The Beginning God Said There Will Not Be Two Different Seeds In The Same Terrain You Will Not Put A Yolk On A Calf And A Bull There Must Be A Difference There Should Be Mark The Difference That Word Unisex That Is Not New That Is Already Old Fashioned When The Word Unisex Came It Was Just A Small Sample Of What We See Today What Does Unisex I Remember Very Clearly About Because They Started Making Unisex The Barbershops And Of Unisex My Mom Would Bring Me To The Barber I Would Be In A Little Horse It Were Men That Would Cut Your Hair But Then There Was A New Change A New Style That It Put All The Barbershops In Bankrupts How How Many Barber 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 A Barbershop Of Only Men How Many Left Those Barbershops To Go To Unisex Barbershops They Would Make More Modern Hair And They Would Put Different Hairstyles What Does Unisex Mean No Importa La Diferencia It Doesn't Matter The Diferencia We Don't Mark A Difference Man Or Woman It Is Fine And If You're In The Middle It's Okay The Term Unisex The Term Unisex Does Not Come From The Heart Of God That Does Not Come From The Heart Of God God Created A Knife And Fork Man And Woman Because God Does Mark A Difference In That Same Way God Doesn't Want A Unisex Church I'm Speaking Metaphorically Between Egypt And God A Religious Syncretism How many Want To Define Our Hearts How Many Want To Remove Egypt From Our Hearts I Want Us All To Rise You Should Define Your Life Because Tomorrow God Is Going To Do Miracles In Don't Do Like Aaron Said Tomorrow We Will Worship The Lord With A Golden Calf In Their Hearts Let's Say Like Joshua Let's Purify Ourselves Today Let's Be Consecrated To The Lord Because God Is About To Come For His Church He's Going To Bring Something New For Us He Wants To Bless And Fill Your Heart He Wants Your Heart In God To Be Your Priority That Is To Worship The Lord Where God Is Pleased With His People Where There Is Only One Love How Many Understand The Term To Set Yourself Apart It Is A Jewish Term It Has Nothing To Do With The Relations Ships Of Today There Is A Great Difference In My Girlfriend I Am Setting Myself Apart To Set Themselves Apart Was A Commitment When The Parents Would Create The Wedding Hacían Un Compromiso They Would Make A Commitment She Would Be Your Wife He Will Be Your Husband They Probably Didn't Even Know But They Trusted Their Parents And They Would Make A Ceremony There Was In That Ceremonia There Was Bread And Wine There Was A Commitment There Was A Pact What Was The Pact When They Would Take The Wine I Will Drink It Again When We Are Husband And Wife That Signified My Heart Is Commit To You And Maybe They Would Never See Each Other Again But Each One Of Them They Knew They Had A Commitment They Had To Save Themselves For That Person It Is A Beautiful Lestration Of God In His Church The Matrimonio Revela Un Mysterio The Matrimony Reveals A Mystery It Is A Mystery It Is A Beautiful Illustration Between God And Let Tell You Are Set Apart For Christ What Does That Mean We Made A Commitment To Say You Are My Lord You Are My God I Will Serve Only You I Will Love It Is A Commitment And God Says I Commit Myself To You As Well I Will Come To You And We Will Be One Flesh That Is We Are Waiting For It From The Lord Remember It Is A Commitment What Would Occur One Of The Commit One Of The Committed One Se Olvida Of Su Pacto They Forget Of Their Pacto And He Or She Begins To Look At Other Men Or Women And He Oh No You My Amor And He Would Tell The Other One You're My Love As Well And Valentine's Day He Would Go With The 15 And He Would Go To The Bookstore To Buy A Car That Is A Lie That Is To Be Disloyal In Morality It Is Spiritual It's Spiritual Adultery You And I Have Been Compromised He Is Coming For His Church This Should Be No Strange Love In Our You Cannot Love The World And God At The Same Time You Cannot Do It It Doesn't Say You Shouldn't There Is A Grand Diferencia Entre No Debes A No Se Pu There's A Big Difference Between You Shouldn't Or You Cannot You Cannot Love The World And God At The Same Time It Is A Personal Commitment How many Want to Define Their Hearts For The How many Want to Remove Any Idolatry That Have In In Frente Of You How many Want to Remove Any Idolatry That Could Be Your Go Pueden Ser Sus Logros Pueden Ser Cosas Personas Cualquier Cosa Que llene Más Tu Corazón Y Desplace A Jesús Delante Señor Cuantos Queremos Comprometernos Cuantos Quieren Engrandecer El Nombre Del Señor Habrá Algo Que Tengas Que Sacar De Tu Corazón Alga Un Hábito Que Tengas Que Sacar De Tu Corazón Sabemos Que Nuestros Muchachos Algunos De Ellos Aman La Música Del Señor Pero También Aman La Música Secular Y Cuando No Encuentran La Diferencia Y No Saben Que Hay De Malo En Eso Están Evidenciando Algo No Han Dejado Que El Señor Llene Sus Corazones Están Levantando Otro Ídolo Que Llene Sus Corazones Es Como Decir Lo Tuyo No Me Llena Lo Tuyo No Me Satisface Voy A Levantar Otro Ídolo Voy A Levantar Otra Cosa Cualquier Cosa Que Ames Que Vaya En Contra Los Valores De Dios No Estás Permitiendo Que El Señor Crezca En Tu Corazón Tú No Puedes Obligar A No Podemos Obligar Que Se Enamoren De Jesús Pero Si Podemos Explicarles Que Si No Permites Que Jesús Llene Tu Corazón Habrá Un Montón De Sustitutos En Tu Vida Y Si Tienes Montones Sustitutos Nunca Sabrás La Diferencia Yo Les Preguntaba Le Preguntaba María Y Mis Hijas Hace Muchos Años Cuando Rusia Había Una Competencia Entre Los Rusos Y Estados Unidos Por Llegar Al Espacio ¿Quién quería Rusia Que Llegar Primero Estados Unidos Quería Llegar Primero Pero Los Rusos Ganaron Entonces Ya No Recuerdo El Nombre De Ese Ruso El Primero Que Fue El Espacio Y Cuando Regresó Le Preguntaron Viste A Dios Recuerda Que En Ese Entonces Tenían Una Cultura De Sacar A Dios De Sus Mentes Alguien Se Recuerda El Nombre De Ese Bueno De 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 El Dijo Yo Fui Como Un Águila Vi Mucho Más Allá Y No Vi A Dios En Ninguna Parte No Vi A Dios En Ninguna Parte I Didn't See God Anywhere Y Todos A De A All The A Years Later Estados Unidos Llegó Al Space United United States Got Into Space Y Uno De Ellos Que Es Creyente Cuando Regresó Le Hicieron La Mima Pregunta Lograste Ver A Dios Did You See God I Saw Him In All The Asks Everywhere That I Lifted Up My Sight I Saw Me Ask You A Question Who Was Telling The Truth Which One Of Those Two Who Was Saying The Truth Who American Or Russian American Or Russian Who Who Los Dos La Biblia Dice Que Es Necesario Nacer De Nuevo Porque Si No Nacemos De Nuevo No Podemos Ver El Reino De Dios Entonces El Ruso Estaba Viendo Según Su Propia Visión No Había Nacido De Nuevo Por Lo Tanto Lo Que Estaba Viendo Era Su Verdad Pero Los Que Hemos Nacido De Nuevo Entonces Podemos Entender Las Cosas Espirituales ¿Qué Tiene Que Ver Esto Con El Discernimiento Habrá Un Momento En Que Tu Vas Hablar Con Tus Hijos O Con Alguien Y Te Van Decir Yo No Veo Ninguna Diferencia Están Diciendo La Verdad ¿Cuál Es El Problem No Tienen Revelación No Han Nacido De Nuevo Tu Puedes Hablar De Las Cosas Espirituales Y La Biblia Dice Que El Espiritual Discierne Las Cosas Espirituales Y El Carnal Le Son Locuras No Te Va A Entender Nunca Por Eso Este Martes Tenemos Una Convocación De Padres De Familia Vamos A Juntarnos Papás Y Mamás Vamos A Suplicarle Al Señor A Interceder Por Nuestros Hijos Para Que Dios Se Revele En Sus Corazones Y Si Tienen Revelación Entonces Iban A Poder Discernir Pero Mientras No Tengan Discernimiento Mientras Nosotros Concentamos Que Vivan En Egipto Y No Estorbemos Esto Ellos Estarán Diciéndote La Verdad Yo No Veo Nada Malo Con Hacer Esto Ellos Están Hablando Con La Verdad Porque No Pueden Discernir Me Están A Entender Entonces Hay Que Pedirle Al Señor Que Les Abra Su Entendimiento La Biblia Dice Que El Dios De Este Mundo Los Tiene Cegados Para Que No Vean La Luz Que Vamos A Pedirle Al Señor Establece Tu Gobierno En Nuestra Casa Y Vamos A Pedirle Por Este Retiro Y Por Lo Que Vendrá Después Del Retiro Por Un Plan De Trabajo Por Nuestros Muchachos Para Que Dios Se Rebele A Sus Vidas Si Tus Higos Van A Ir Te Esperamos Acá Y Si Tus Higos No Van A Ir También Te Esperamos Acá Quienes Son Los Que Han De Ir Preguntó Faraón Tú Y Yo Tenemos Que Afirmar Irán Nuestros Hijos Nuestras Hijas Nuestros Niños Nuestras Niñas Nuestros Ancianos Nuestras Vacas Nuestras Ovecas Todo Tenemos Que Salir Para Celebrar Fiesta Al Señor Los Esperamos Este Martes Tendremos Una Solo Enfoque De Oración Ya No Estará Alguien Bomberno Ni En Spring Valley Si Lo Vamos A Congregarnos Aquí Cuando Tú Tienes Una Reunión De Padre De Familia Con Tus Hijos Tú Vas Déjate Venir A la Iglesia Porque Tienes Que Ir Con Ellos Déjame Decirte Que Hoy Tenemos Una Reunión Con El Padre Celestial De Nuestros Hijos Con El Director De Sus Vidas Y Venimos A Pedirle Al Señor Por Ellos Así Que Te Espero Pero Ven Con Disponibilidad De Suplicar No Envien A Nadie A La Fuerza No Vengas A La Fuerza Te Vas A Aburrir Y Puedes Estorbar Al Espíritu Santo Mejor Vengamos Con Expectación Y Suplica De Pedirle A Dios Por Nuestros Hijos Y Reclamarle Sus Al Diablo Le Pertenecen Al Señor Y Si Tú No Tienes Padre No Tienes Hijos También Te Esperamos Para Que Vengas A Tener Un Tiempo De Intercesión Por Nuestra Nueva Generación Que Salgan De Egipto Y Que Egipto Salga De Sus Corazones Levanten Sus Manos Al Cielo Padre En Nombre De Jesús Gracias Por Esta Mañana Gracias Por Tu Verdad Queremos Definir Nuestros Corazones Queremos Amarte Solo A Ti Y Servirte Solo A Ti Revelate Nuestras Vidas Revelate Nuestros Corazones Porque Somos Real Sacerdocio Somos Nación Santa Somos Un Pueblo Adquirido Adquirido Con Gran Precio Para Pertenecerte A Ti Y Con Una Misión Con Un Mensaje Anunciar La Bondad Anunciar El Amor De Aquel Que Nos Sacó De Egipto Aquel Que Nos Sacó De La Esclavitud De Egipto Para Que Ahora Estemos Bajo Su Gobierno De Paz Y Amor En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Y El Pueblo Del Señor Dice Amén Amén Los Esperamos Este Martes Y Recuerda El Viernes Tenemos Un Compromiso Renovar Nuestros Votos Al Señor Que Dios Les Bendiga Y Saludense Unos A Otros En El Nombre de Jesús Ocho Ocho De la Noche A De la De la Gracias.